Durante las primeras horas del sábado 26 de octubre, varios testigos afirman haber visto luces sobrevolar a muy baja altura los sembradíos de caña de azúcar en Tepalcingo, Morelos. Lo interesante vendría ese mismo sábado al salir el sol, cuando trabajadores de la granja cercana descubrieron que las cañas estaban dobladas, no quebradas, dobladas en puntos muy inusuales. No correspondía este escenario a lo que una ráfaga de viento hubiera hecho, tampoco a lo que una corriente muy fuerte de agua o una tormenta hubieran logrado hacer contra estas cañas. En palabras de los entrevistados, ellos nunca habían visto algo así, pero ciertamente han visto muchas cosas inexplicables en el cielo a lo largo de los años. En primer lugar yo me llamo Raúl. Y aquí mi compañero los paso, David. Nosotros trabajamos aquí en lo que es aquí en la granja de Marranos. Se puede decir que estamos vecinos con esta tierra, pero se ve todo. ¿Qué fue lo que viste en el cielo? Pues especies de luces, unas especies de luces. ¿Cómo eran? Pues luces como, pues ahora sí, diferentes luces, no fueron, no fue nomás una luz. Yo ya me iba yo a dormir, yo digo, no, pues ya me estoy mojando acá de este lado, ¿no? Ahora sí me voy a cambiar de lugar. Y en ese rato cuando yo me cambio, o como yo me duermo, pongo la oreja hacia el lado de abajo, oía yo como si temblaba la tierra, pensando que a lo mejor fue por los truenos, ¿verdad? Pero nunca pensé que si fuera esto. Ajá, me levanté y sí, cuando empezamos, ahora sí, una especie de luces, pero ya no alcanzamos a notar lo que realmente, qué cosa era. O sea, nomás se vieron las luces, pero no, no alcanzamos a ver qué cosa era realmente, eso. Pues nosotros nos sacamos de dudas, ¿no? Estamos sacando dudas con cualquier persona, así con los amigos de acá, pensando que a lo mejor fue un aire, fue un remolín, ¿verdad? Pero no, a lo que vamos ahorita es de que, de que si fuera un tipo remolín o un aire, por mucho hubiera tirado bastante siembra de acá de la caña, pero no. Aquí lo que se ve que nomás fue un pequeño, no sé, ahora sí, que hizo como orificios ahí, por partes, y de ahí brincó a otro lado, a otro sembradío, igual, haz de cuenta como si quería sentar una cosa y se alejó, y otra vez subió y hasta ha ido más que, lo que más extraño es de que no tiró nada de las orillas, todo lo de en medio. Que le platique aquí mi compañero que realmente hay, no nomás ha subido esas cosas, hay varias más. Sí, pues de parte de esas se han subido más cosas, que es porque por aquí, por el cerro que le dicen la cueva, se han visto naves también, pues, naves de colores que salen del cerro. De este lado también, de donde le dicen el Chumil, igual salen como esferas, se ven. Los ve uno, pues, como está uno trabajando acá, de noche a veces vienen a velar, pues se ven las cosas, las vemos, pues. ¿Pero esto de la caña o de algún cultivo volado, ya les había tocado? Pues no, apenas, es muy raro, ajá. La mera verdad es la primera vez. Es la primera vez. La mera verdad es que está raro, pues es lo que dice ahorita mi compañero, está raro porque no había sucedido esto. Pues yo ya tiene por ahí como un año, si este, veníamos ahora sí para trabajar, en la mañana, eso como de las 6 de la mañana, y, este, bueno, yo con un compañero vimos una esfera grande, ahí casi yo así, en que, tipo como una lámpara, pero, pues, yo me saqué de onda porque yo, yo que sepa, yo nunca habían puesto una lámpara a entremedio de la granja, ¿verdad? Y ya en ese rato, pues, este, sí me saqué de onda en eso, y le pregunté al otro compañero, oye, que a poco ya pusieron una lámpara ahí, ahora sí, a la altura de la granja, y me dice no. Entonces, al momento que yo lo comento con mi compañero, esa luz apaga, o sea, pero esa era una, tipo esfera como anaranjada. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Si tú tuvieras que definir, ¿esto pasó? ¿Qué nos dirías que fue lo que pasó? Pues, bueno, para mí yo digo que, pues, yo sería, yo pensaría yo que sería una nave, ¿no? Un ovni o no sé qué onda. Ah, pues que este, que este, vengan a checar esto para que vean que no somos mentirosos, pues. Pues, el comentario igual, como lo hace mi compañero, ¿verdad? Los invitamos a que vengan a checar esto, para que, la mera verdad, lo vean por sus ojos, ¿verdad? No por lo que estamos comentando ahorita, porque a lo mejor, pues, como lo volvemos a comentar, nos van a decir que somos unos mentirosos, pero, si gustan, pues aquí está el sembradío. Nadie se lo lleva, aquí está, y cuando gusten, aquí los esperamos. Las marcas en los cultivos, presentan características de aplastamiento y no de arrastre o quemadura. Además de las más notables de grandes dimensiones, existen decenas de pequeñas marcas en los terrenos aledaños. En Tepalcingo no se había presentado un fenómeno como este, que además, fuera precedido por un avistamiento óvido. Nosotros seguiremos atentos, vigilando la zona, por si este fenómeno se repite. ¡Gracias!